La Alcaldía de Villavicencio hizo entrega de un parque automotor a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que puedan continuar brindándole seguridad a los villavicenses. Nuestra meta es el bienestar de todos los villavicenses y en este propósito estamos inmersos. Por ello hoy, con Beneplácito hacemos entrega del siguiente parque automotor que redundará en el trabajo y en la motivación para tener una mejor convivencia y seguridad ciudadana. Tenemos la oportunidad hoy de entregarle 10 vehículos a la Policía Metropolitana en caso de inteligencia y de mayor eficacia para que puedan atender las operaciones de manera directa. 73 motocicletas por un valor de 1.398 millones que también llegan a fortalecer no solamente los cuadrantes sino la operatividad que hemos podido tener en los últimos días. 12 camionetas y 2 motos también fueron entregadas al Ejército Nacional para apoyar el plan de Navidad y para hacer mucho más eficiente su trabajo. A la Unidad Nacional de Protección, 3 motos. A la Oficina de la Alta Consejería, un vehículo. En la Secretaría de Gobierno, un vehículo igualmente. A la Casa de Justicia, también un vehículo. Un valor de los vehículos de 2.799 millones de pesos. Pero también es de resaltar que vienen los equipos de oficina para la Fiscalía, por un valor de 362 millones y para la Policía, de 292 millones 380 mil pesos. Apenas unos procedimientos, una puesta en marcha y en escena de una articulación interinstitucional que hoy brinda resultados, que se recuperan los escenarios, los parques y una lucha incansable y sin cuartel contra el microtráfico desde la institucionalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!